De marinalidad. Esa no tiene que ver nada con la revolución. Trabajo, trabajo. Esta casa es de mi padre y de mi madre. Las casas que están allí en el ayuntamiento son del pueblo y pagan 15 euros. ¿15 euros? 15 euros. 15 euros. Cada habitante de allí, cada casa, paga 15 euros. Sin hipoteca. Ah, por las casas. Ah, sí. Pero esa es propiedad de... Porque Marinalera existía antes que la revolución. Exacto, sí. Entonces esto existía antes que la revolución. Y Mata Redonda, donde hemos estado en Monclo, existía antes que la revolución. Entonces... Sí, sí, sí. Esto era de mi padre y de mi madre. Sí. Propiedad. Sí. Y sigue siendo propiedad. Ok. Entonces lo que no es propiedad, que es propiedad, es de cada uno de ellos. Sí. Pero no tienen una escritura. Oye. No tienen un documento. Oye, una escritura. Sí. Que diga, eso es tuyo. No. No, ok. Tú puedes vivir ahí toda tu vida. Sí. Tú necesitabas una casa. Sí. Un amadón. Y tú tienes una casa. Sí. Para vivir, para dormir, para comer. Tienes... Está cubierto. Lo que tú querías, ya está cubierto. Ok. Sí. Pero es que yo quiero tener una escritura. No. Porque entonces tú, mañana, la negocias. Y entramos en el capitalismo. Sí. En cuanto tengas... Yo, esta casa la puedo vender por 10, 15, 20, 30, 40, lo que yo quiera. Sí. Porque es propiedad. Aquello no. Porque si no, ya entramos como esta. En el capitalismo. En lo que ha habido siempre. ¿Entiendes? Sí. No sé si me explico. Me... Oh, mucho, mucho bien. Mucho bien. Mucho bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí, 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 ahí. Así se dice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien... Muy bien, no. Muy bien. Mucho bien es de los indios. Es muy esco... es hetereseco... Mucho es elдел割. Es mucho, el patrón. No, 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 no.